Estas son las dos palmitas que están plantadas La presa, que le falta una limpiada donde se ensolve De que lado se presentaba la bomba De este lado, de este lado Y allá lo que hay es frijol Vamos a cortar cañuelas C Captions by Getty El penuros de Ponte El penuros de ventas En la ventana